Ser policía para mí es lo más digno que hay en la vida, es lo más digno que hay en la vida. Clase 1 de policía José Alberto Cali Aguilar. Bendito sea el señor. El primer ingreso que tuve yo fue en las Fuerzas Armadas en 1978 hasta 1979. En 1980 decidió el alto mando de mandarme asignado a la Jefatura Departamental de Comayagua. El primero de enero de 1980. Desde esa fecha estamos laburando para nuestra institución y seguimos hasta que el señor decida retirarnos. Nosotros tratamos de que todo el mundo esté bien. Tuvimos una misión en Planes de Santa María donde yo estaba bastante joven y anduvimos en unos allanamientos y uno de los individuos esos casi me corta la cabeza de un machetazo, pero gracias al señor que se resbaló del cerro me di cuenta y pudimos accionar de otra forma. Estando asignado en la posta de control de Satuyé, cuando una tarde me avisaron que uno de mis hijos nos habían matado unos mareros en el mayoreo. Fue duro para mí y sin embargo seguí trabajando con ese orgullo que llevo de ser policía y a todos los compañeros los invito a que sigamos adelante. Ser policía para mí es lo más digno que hay en la vida.